Durante, perdón, medio día sería, no medio día, estuvimos durante medio día 11 de la mañana en distintos puntos de nuestra capital Lima para ver cómo iba empezando estas protestas, estas manifestaciones, este paro nacional llamado la Toma de Lima. Y nos estuvimos muy temprano a las afueras de la Universidad San Marcos y cómo empezó esta marcha lo verá de esta manera. Adelante. Bueno, esta es la situación siendo la una de la tarde básicamente. Incluso van llegando un gran contingente policial en estos momentos, incluso hasta en combis. Está llegada toda la Policía Nacional del Perú, en estos momentos está llegando, justamente están armándose, obviamente se están preparando, están en formación para poder estar preparados de lo que podría pasar y poder cubrir esta marcha. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un poquito de temor de repente por la marcha, por lo que se está dando aquí en las afueras de San Marcos. ¿Están tomando sus precauciones ustedes? No, ¿para qué? La marcha es pacífica. ¿Por qué vamos a tomar nuestras precauciones? Bueno, tenemos años trabajando acá en San Marcos y ya estamos acostumbrados a ese tipo de... Que San Marcos nunca se calla. Siempre está con el pueblo. Bueno, siendo la una y trece de la tarde, esta es la situación aquí dentro de las instalaciones de San Marcos. Todo está en total calma. Lo que vemos es básicamente muchas carpas con muchas botellas de agua, víveres y otras cosas que les han traído para donaciones. Dentro de su carpa. Algunos estudiantes todavía se estarían esperando. Lo que también vemos aquí en la parte de afuera es efectivos policiales, patrulleros que estarían esperando para de repente poder acompañar a lo que sería la marcha. La situación está hasta el momento calmada, que es lo que estamos viendo. Y si todo se está preparando para una marcha pacífica, pues está bien que sea de esa manera. Ahora, preocupados de repente por la situación que se va a presentar en la marcha, todo lo que está pasando, todo tranquilo. Dando cumplimiento a las disposiciones de servicio. Perfecto. Hay algunos efectivos policiales que justamente están llegando para poder ordenarse y poder acompañar al orden en la marcha que se pueda dar en unas horas. Y obviamente ellos están formándose aquí en las afueras de la Universidad de San Marcos. Siguen llegando más efectivos policiales. Como vemos acá, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete camionetas que van llegando en estos momentos efectivos policiales para poder resguardar la marcha. Lo que estábamos conversando es que son de distintas comisarías. Mango, Marca, Pueblo Libre, La Victoria, Surco, en fin. Muchos efectivos policiales de distintas comisarías. Una sola voz para poder controlar que esta marcha se lleve de manera pacífica. Incluso, miren, no solamente llegan en sus patrulleros. También vemos que están llegando aquí en comis particulares para que se están uniendo más efectivos policiales. De esta manera, aproximadamente 11 de la mañana y 12 del día se dieron ya la manifestación.